¿Qué es el teatro? También ofreciéndole una obra de teatro que a la gente les pueda entretener, sobre todo a los mayores, que sabes que los mayores aquí en el pueblo tienen poco de entretenimiento y si no los das entretenimiento se lo merecen que tengan entretenimiento porque ya se lo han jugado. Yo lo veo muy bien, sobre todo el festival este de teatro amateur y potenciar el grupo de teatro de la asociación 8 de marzo y también el de la asociación de la tercera edad La Picota, porque son dos grupos de teatro que han estado haciendo teatro durante mucho tiempo y que esperemos que se sigan haciendo porque las obras le gustan mucho a la gente. El ayuntamiento debe apoyar esas iniciativas porque en fin y al cabo la cultura es la base de la gente del pueblo.